¡Ay! ¡Ay! ¡En la voz de los Ollas! ¡Ha pasado! ¡Chile! Asturza, un arden vibra no se apaga Solido espíritu vivo levanta el sol Armas de fe, armas de paz Estos son los que huelen a gantia, gantia Asturza, un arden vibra no se apaga Solido espíritu vivo levanta el sol Armas de paz, armas de fe Estos son los que huelen a gantia, gantia, gantia Dime que te preocupa, ocupa la lupa, pasa la capa Tópate con una causa que causa una cosa que no cierra la pausa El león, que nos honda el pánico Enrollamos el tónico, el único que comunicó Como debió ser este cómico Hoy nos prestamos a abarcar el tramo Tomo de temores que de convertir en falla Pa' cambiar el sistema en el que estamos Prefiero guerrear con todo lo que se puede Por intacto no estoy Sobre el instrumento voy Pero con el espíritu vivo No me devolví, desenvolví en carretera Cuando volví, bombea mil, vuelve a mí a través del beat La historia hip hop unión Desde aquí que a la historia Europeers con Sudamerican rappers Combate, levate, levanten vos Contante no en off Oye que ruge el laión, dentro de ti en tu ensayo Oye que ruge el laión, dentro de ti en tu ensayo Soldados conectados, alineados, Soul Jazz Club Aturzao en lo profundo, mic de fundo, paz de fundo La fecundo, veloz y ratón Represent, represent yo al tercero mundo Asturzao en arden vibra, no se apaga Solido espíritu vivo, levanta el sol Armas de fe, armas de paz Estos son los que huelen a ganga, ganga Asturzao en arden vibra, no se apaga Solido espíritu vivo, levanta el sol Armas de paz, armas de fe Estos son los que huelen a ganga, ganga, ganga Lecta, levanta un rhythm con fuerza Tres soldas en el Mayun style Del norte de Latinoamérica Con otra métrica, un apoyo del sound system En esta guerra interminable Haciendo a Babylon arder Un soldado de paz desde Chile Más los dos guerreros más fieles Ey, hola ya, dale y diles En esta lucha somos miles Levantamos los puños o mejor Levantamos los caños DJ Poison, Mike de Ganga, Flight Note Y tres extraños Haciendo arder el espíritu con música Elevándonos, conectándonos a ti Con esta vibra que se sienta este bombo clap Hasta la península ibérica Sacate uno y que corra hasta nuestra costa periférica Asturzao, holo soo, 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 ya Asturzao, holo soo, 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 yeah Asturzao, jique, chile, Asturias, España O, 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 soo, soo, ya ¡Gracias!